Señores, tenemos un invitado, el cual el pueblo se alegra de que nosotros trajamos el dirigente y regidor del ayuntamiento, Ariel Marte. Saludos, saludos hermano. Bienvenido hermano, aquí está su programa, eso es sobroso. Esto es suyo, bienvenido. Desde que llegué aquí, lo que siento es una alegría con ustedes por el manejo que tienen. Me han hecho reír en el momento que estoy aquí. Sí, sí, estamos activos. Ariel, cuéntanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás en el ayuntamiento? No, tú sabes, trabajando todo el tiempo, al servicio de nuestra gente, conectando siempre con la gente. Sí, porque en este regidor, esta persona, yo, que puedo dar testimonio de eso, de que es un político diferente. ¿Por qué? Porque él se mantiene el año entero, ¿entiendes? Con la gente. ¿A qué viene eso? ¿Cuál fue la enseñanza política que lo llevó a hacer como él? Bueno, lo primero es, si tú observabas el manejo que tenía Peña Gómez en el pasado, era primero la gente, ¿verdad? O sea, yo vengo de ese lema. Primero la gente, la conexión con la gente es la que da los resultados el día de las elecciones. Tú puedes observar que hay mucha gente que le va a contar mucho poder ser candidato, porque después que llegan a una posición se pierden. Entonces, en el caso mío, yo creo que es más fácil cuando tú estás en una posición y tú conectas con la gente, con la realidad, obviamente. Porque hay que sacarle de la mente a la gente que entienda que un representante no es Dios, sino que es un representante para gestionar y para estar a tu lado. Hay gente que ofrece tantas cosas que al final no puede estar en la calle. Entonces, la diferencia mía es que yo soy soluciones. Lo que está en mi mano lo hago. Lo que no puedo, tengo que decirte, obviamente, porque ya nosotros somos jóvenes y tenemos que romper eso, eso que existe con el político, que la gente tiene miedo de involucrarse en la política, porque dicen, no, los políticos vienen y se van y jamás lo vamos a ver. Entonces, yo creo en la conexión con el pueblo. Por eso se nos ha hecho tan fácil posicionarnos en este momento, porque estamos en el corazón del pueblo. Eso es lo bueno, que es tratar de cambiar la monotonía. Exactamente. Ariel. Claro. Para los muchachos que tengan su permiso. ¿Cuál sería la proyección para la candidatura de diputado? Bueno, es como te dije, por ejemplo, yo en el ayuntamiento he hecho realidades. Yo en el ayuntamiento no es que dije qué voy a hacer, porque yo nunca decía que iba a hacer tantas cosas. Pero decía ayer, cuando yo llegué como presidente de la sala, había cosas que se daban en el ayuntamiento. Pues en el consejo de regidores. Y de lo cual, como yo siendo de este pueblo de San Francisco de Macorí, en ocasiones me sentía avergonzado. Yo no sé si tú recuerdas el manejo, cómo era de la sala capitular, cómo se manejaban antes. ¿Te recuerdas, verdad? Sí. En la primera sesión, nosotros para desentar la sala, que cada quien, cada colega tuviera un respeto, nosotros lo que hicimos fue que cambiamos la agenda, sometimos a un cambio de agenda, que tuvieran tres minutos los regidores, que cuando venía una visita también tuviera tres minutos, pero que no fuera a confrontar con un regidor ahí, y que a un regidor tampoco le faltara respeto a otro. Como los problemas que se... Exactamente. Porque el detalle es que hay que evitar eso. Es un lugar para nosotros debatir temas, pero obviamente con disciplina. ¿Qué te digo? Yo ahí en el ayuntamiento he manejado todo. Por ejemplo, cuando han llegado los proyectos, que antes no podían llegar aquí, a San Francisco de Macorí, tú sabes que yo soy uno de los pioneros, que hice lo imposible para que todo eso se aprobara en tiempo récord. Es lo mismo que yo vengo a ser como diputado, pero ya en otra escala. Claro. Claro. Y yo tengo muchos proyectos, que ya en el futuro ustedes van a ir conociendo. ¿Cuál sería el proyecto principal? Bueno, aquí hay un problema realmente en los jóvenes. Por ejemplo, tú notas en ocasiones que hay una niña de 17, 16 años que está embarazada. Yo vengo creando un proyecto para eso, para ver cómo nosotros ayudamos. Porque eso son cosas que es parte de la educación, pero también parte de nosotros como Estado, ver cómo nosotros buscamos una salida para eso, nosotros poder ayudar. O sea, hay muchas cosas que yo tengo en agenda. También yo presentaba en el día de ayer, tú observas que aquí, por ejemplo, hay una estación de combustible tan cerrada y por algún caso que pasó. ¿Cuál es la idea nuestra? Y que yo entendía que existía esa ley. Que esa estación de combustible, el Estado en este momento, o sea, que la administre. No que estén en este momento cerradas porque perdemos la empleo de manía. Sí, se pierde mucho empleo de manía. El propietario se le está devaluando su propiedad, está perdiendo la calidad, por ejemplo, ya del local, está perdiendo. O sea, está totalmente desbaratándose, como decimos. ¿Por qué? Porque está cerrado. No se está usando. Entonces, ¿cuál es el deber que yo entiendo? Y si no existe, estoy averiguando todo esto, es someter que eso el Estado lo esté manejando. Primero, para garantizar el empleo. Pero segundo, para garantizar que ese inmueble no se devalúe. No se pierde. Pero no simplemente en ese caso. Porque tú puedes observar edificios que están cerrados. Mucho, mucho. Entonces, nosotros tenemos edificios en el Estado que están cayendo y entonces no se puede hacer nada. Están cerrados. Entonces, yo, son parte de las ideas que yo tengo. Pero el que me conoce a mí, así como yo lo he hecho en la alcaldía, a través de la sala capitular, que hemos portado desde el pueblo para el crecimiento, tú observa que casi mente todo lo que llega a ese ayuntamiento en un momento está resuelto. Si es una cuestión de obra pública, donde nosotros tenemos que ver. O sea, yo saludo el manejo de los 13 regidores del manejo que han tenido. Bien, retrocediendo un poquito más hacia detrás de tu trayectoria y todo. Antes de tú, pues, decidir ser regidor, llegar hasta este punto y el, pues, seguir creciendo, llegar a otros niveles. ¿Cuál fue el comienzo, tu inicio, qué te motivó? Para que la gente conozca un poquito más, ¿quién es Ariel Marte? Además de que lo conocí ahora, veo que hablan de él, las campañas publicitarias. Sí. ¿Quién fue? ¿Cómo fue que inició todo? Bueno, yo tengo un tío, se llama Félix Marte, que en el pasado era político. Se ha apartado un poco el locutor de aquí de San Francisco de Macorís. Y desde los seis años, ya nosotros, a la casa nuestra, de mi abuela, y ahí visitaba a Fernando Agarro Bogal, que era vicepresidente, o sea, aspiraba vicepresidente del PRD en ese momento. Y de ahí nosotros conectamos con la política, algo de sangre. Ya en esa etapa los niños andaban en una guagua, con una banderita, escuchando. Y nacimos en el PRD, o sea, escuchando el manejo de Peña Gómez. Por eso hay mucha gente que dice, el problema de Ariel es que trabaja la política con el corazón. Y el que me conoce a mí sabe que ese es el manejo que yo tengo en política. Su opinión con las candidaturas que han surgido ahora, que son muchas, y hay muchas personas que están fuera de la política que se lo encuentran esto como grande. Entonces, wow, tantos aspirantes, su opinión para que la gente pueda entender. Bueno, primero yo entiendo que todos tienen derecho. La constitución se... Pero a la gente tienen una cédula, ¿verdad? Exacto, la constitución se lo permite, nuestro partido también. Y yo entiendo que hay mucho liderazgo nuevo y que todos tienen oportunidades. Aquí simplemente hay que hacer un buen trabajo para ganar. Aquí hay muchos candidatos alcaldes. Entonces, entiendo que tiene que... Un candidato nuevo puede surgir en caso de que el alcalde nuestro, pues, no quiera ser alcalde. Entiendo que Siquio tiene muy buena aceptación. Los números están ahí. Por el manejo prudente que ha tenido. Y siempre en los cargos que está, tiene un manejo prudente. Con sencillez, que es lo que caracteriza a Siquio NG de la Rosa. ¡A bailar, pichochita! Ariel, le duele a la gente. ¿De dónde nace ese corazón con el pueblo? Porque hemos vivido que usted no tiene calidad en la gente. O sea, algunos políticos antiguos, ¿sabes? Que era difícil llegarle. Alcanzable. Sí, inalcanzable. Pero vemos que usted, el calor de la gente, eso lo ha aprendido en el camino. Usted nació con eso. No, eso es algo que viene conmigo. Porque eso me sale a mí normal, natural. O sea, porque yo entiendo que la política tiene diferentes cambios. El que es tu enemigo hoy, mañana puede ser tu amigo. Por eso, yo a todos los que aspiran a una posición electiva, yo los respeto. Yo los respeto. Y entiendo que todos tienen derecho. A veces, tú decides apoyar, por ejemplo, a usted como candidato. La gente empieza en ese momento a degradarlo a usted, pues, porque Ariel Marte lo está apoyando. Pero es un error. Cuando pase la convención, hermano, usted me necesita a mí. Y yo lo necesito a usted. O sea, pero es un manejo de gente que a veces tiene un ego y que se crecen imprudentes. O sea, yo llamo a nuestros compañeros que tienen que dejar que todo el mundo tenga la oportunidad de aspirar. Que nosotros tenemos mucha gente, jóvenes, con grandes talentos, muchos trabajadores políticos. El crecimiento del partido, el PRM, ¿cómo lo ves? Está creciendo mucho. Somos, ahora mismo, somos la opción número uno del país. La inscripción, tú sabes que todo el mundo. Ahora es diferente a otro partido que tiene que sentarse a inscribir. En este caso es diferente. Porque nosotros realmente, la gente hace fila para inscribirse en el PRM en este momento. Bueno, por la buena gestión que viene haciendo Luis Abinadel. Hay varios alcaldes, o sea, precandidatos a alcaldes. ¿Cuál usted apoyaría o cuál está apoyando? Bueno, yo estoy apoyando a Niño López. Pero no simplemente yo. Yo le decía a un amigo nuestro ayer que nosotros hicimos un ejercicio antes de apoyar a Niño López. Es sencillo. Manejamos un sinnúmero de encuesta. Y si tú te das cuenta, y por ejemplo, si el QNG de la Rosa tiene 26, pues ese otro puede tener 20. Y si Niño tiene 20 y no es candidato a la alcaldía todavía y tiene 20, yo entiendo que Niño es el mejor activo que tenemos. Porque si tú todavía no has dicho que tú aspiras y tú estás marcando el número 20, es un ejemplo que te pongo. O sea, desde ahí parte de nosotros apoyar a Niño. Pero no simplemente yo. Porque nosotros no pasamos a apoyar a Niño López solo, sino un equipo. Y que tú en el camino te vayas dando cuenta, pues cuando vuelvan a medir a Niño, que entiendo que estará en primer lugar. Una palabra de la voz en off, Villalona. Se oye perfecto, muy bien. Mira, Ariel, bueno, se critica mucho a los diputados. Espérese, espérese, salúdenos. Buenas tardes, diputados, son amigos. Yo lo saludo ahorita. Sí, pero capaz de que él tenga confianza. Sí, exacto. Bueno, está bien. Bueno, se critica mucho, como dije anteriormente, a los diputados de la provincia de Duarte, que después de ganar la elección se desaparecen. Y es raro verlos activos en el Congreso y aquí en el municipio con el pueblo. En el caso suyo, en el caso de que usted llegue a la curula en el Congreso, ¿va a ser diferente o va a seguir esa línea? No, el problema es que en el caso mío sería imposible ser de esa manera. Porque yo he siempre estado en el centro de la sociedad. O sea, yo he estado siempre con la gente. La conexión mía, bueno, yo soy regidor ahora, y ustedes observan los trabajos sociales que yo vengo haciendo, que realmente no tiene que ver ni con los fondos del ayuntamiento, sino que realmente al que le gusta ayudar... Ahí lo vemos en pantalla. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo he andado a la provincia entera donde tengo un equipo a nivel de la provincia. Por lo menos cuento como consejo alcalde de los que aspiran y como con 50 o 60 candidatos a regidores de los que aspiran a nivel de la provincia. Pero hay un detalle, y eso es muy importante, que tú me preguntes eso. Yo decía hace un momento que nosotros tenemos que cambiar la política. Yo he llegado a donde estoy con una realidad y con nuevas ideas. Yo no soy candidato de lo que voy a ofrecer cosas cuando faltan tres meses. Yo me he mantenido tres años con la gente, con el pueblo, con mi partido. Yo no he estado a la espalda del pueblo. Y la gente me conoce, incluso la gente vive continuamente llamándome, y sabe que conmigo se comunican, yo soy regidor actualmente. Quizá hay gente que nadie se comunica con ellos cuando son regidores. Yo tengo tres años conectando con el pueblo totalmente. Y así vamos a seguir. Ariel, casado o soltero. Vamos a esto. No, yo soy casado. Felizmente casado. Claro. Y tengo cuatro hijas. Cuatro hijas. Hembra a las cuatro. Ha forzado, Ariel. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Tengo tres mujeres, como te dicen, en Estados Unidos, y tengo una equipe. Ok. Ariel, de ganar a Ariel Marte lo que es la candidatura de diputado, ¿cuáles serían los beneficios para la provincia de Duarte? Bueno, lo primero es que hay muchas personas que van a ser beneficiadas, o sea, la provincia completa. Pues como te dije hace un momento, yo tengo grandes proyectos para la provincia de Duarte. Pero además, van a tener un diputado que escucha a la gente. Y que puedo regresar cuando yo quiera a Guaraguao, Barraquito. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no he hecho ofrecimiento que no puedo cumplir. Yo lo que he vendido es grandes ideas. Y que me he demostrado con esos lugares que yo soy amigo de la gente. Y que soy amigo de este pueblo. Y que pienso y siento por mi pueblo. Es como te digo, hay mucha gente que van a una diputación y después ya no pueden volver. Porque ofrecieron tantas cosas que duran entonces tres años y medio que no pueden volver por ahí. Entonces, esa parte de la política es la que yo quiero terminar con ella, como joven. ¿Usted considera que en la diputación usted puede hacer más de lo que usted no ha podido hacer ahora con la regidora? Pero claro que sí. Aunque hemos hecho mucho como regidores. Hemos hecho mucho como regidores, obviamente porque estamos en un gobierno nuestro. Y yo creo que sí, como diputado podemos hacer más. Y también depende de la disponibilidad que tú tengas. Y yo creo que el político debe ofrecer, pero en base a lo que puede cumplir. Porque yo puedo ofrecer, pero en base a lo que puedo cumplir. ¿Resta ser un diputado en un gobierno que no es el suyo? Es diferente. Y todo el mundo lo sabe. Es diferente porque no puede servir igual. Porque hay muchas cosas que tú puedes gestionar en un gobierno tuyo. ¿Qué opina Ariel Marte con esos candidatos que hay muchos militantes porque no lo apoyan, lo crucifican y lo bloquean? ¿Qué opina sobre esos candidatos? No, yo entiendo primero que eso es un mal manejo. Falta de experiencia, sensatez. Primero, yo no puedo hacer eso porque eso me empequeñece. Me empequeñece a mí. Y empequeñece al que está pirando. Porque cuando tú, por ejemplo, aquí hay casos que se han dado. De gente que, en direcciones que están puestos por nosotros. Porque nosotros lo que fuimos a voto fue lo que hicimos que Luis Abina de ganara, sumándole. Entonces hay gente que están en una dirección, por ejemplo, y amenazan a la gente que están ahí. Pero claro está, el ingeniero Medocaba lo puso claro a todo. Las direcciones que están aquí son para el servicio del pueblo, no para el servicio de una candidatura suya. O sea, que la gente tiene que tener eso claro. Creo que el que hace eso, entonces, no está seguro de sí mismo. Y que no puede vender una candidatura en base a una propuesta. ¿Cómo usted, desde su puesto, ha visto las últimas críticas que se han hecho al gobierno? Incluso el otro día vimos una protesta que muchos compañeros de su partido decían que era como que no tenía sentido. No, y no tenía sentido y no tiene sentido. Primero, San Francisco de Macorís están construyendo muchísimas obras que en 20 años, en 20 años, ni miraban esas obras. Lo que pasa es que estamos llegando ya a un tiempo político, falta un año para las elecciones. Y no tenemos una oposición que se siente. No la tenemos en ningún ámbito. Ni con los números, porque tienen muy pocos números. Pero tampoco la tenemos en la calle y ellos no encuentran qué hacer para llamar la atención. O sea, como un ataque. Exactamente. Mira, lo que Luis viene haciendo como gobierno, como presidente, es algo extraordinario. No es porque yo sea del PRM. Porque si estuviera haciendo un mal gobierno, yo me quedaría hasta callado. Pero el problema es como nosotros recibimos este país. Primero, el tsunami del PLD y el COVID. Que hay países que todavía no han salido de la crisis y nosotros hemos salido airosos. Por un manejo que tiene Luis Abinadel, que el dinero que tiene el pueblo es para el pueblo. Bueno, rapidito. Ariel Marte, usted joven, viene de la juventud. Entonces, para preguntarle, ¿puede la juventud, sobre todo la juventud de aquí de la provincia de Duarte, dar su confianza en usted para representarlo en el Congreso? Pero claro. Pero tú sabes por qué. Porque el que me sigue a mí sabe que yo vivo conectando con los jóvenes a nivel de la provincia, en los barrios, en los campos. O sea, yo no tengo límite para los jóvenes y tampoco para los envejecientes. Te recuerdo donde estábamos, en Atabalero. Ay, ay, ay. Saludos a esa... Ahí estábamos comiendo helado. No era bon, era el helado de... Muy bueno, muy bueno. O sea, nuestra conexión con la juventud se siente. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos candidatos, pues, a regidores. También tenemos otros que son ya de otra edad, que por ejemplo, ahí está Luilan Yoma, que nos está apoyando. Pero el 90% de los regidores que nos apoyan en la provincia de Duarte... El 90% de los regidores que nos apoyan son jóvenes. Por ejemplo, ahí está un próximo regidor, Néstor Floo, también. Un joven. Ariel, para cerrar ya la yagüiza, ¿qué significa para usted? Bueno, es donde yo nací. Sabe que llevo la yagüiza en el corazón. Hemos hecho todos los aportes que hemos podido. De manera, desde el ayuntamiento y de manera personal. Yo creo que tú no puedes olvidar de dónde tú eres. Porque si tú olvidas de dónde tú eres, entonces, ¿qué le tocará a los demás? El que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va. Exactamente. Ariel, muchas gracias. Y sabe que este programa es suyo. Gracias, gracias a ustedes. Ah, también tiene otra pregunta. Sí, sí, sí. Un mensaje que usted le quisiera dejar, como mencionaba, sobre que una gran cantidad de jóvenes que tienen miedo a lo que es la política y tienen muchísimas ideas que se quieren lanzar. ¿Qué mensaje usted le daría como un joven que inició de su trayectoria, como comentaba, que es de familia, a esos jóvenes que quieren iniciar como aspirante en este ámbito? Bueno, lo primero que yo entiendo es que debe hacer el joven que aspira. No vender sueños. Y en base a realidades y proyectos y metas. No venderle a la gente, por ejemplo, que yo tengo una posición, que te voy a construir casa. No, 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 no. Vendas realidades. Vendas sus ideas, que son lo que lo van a hacer grande a usted. Y tener un manejo de realidad y hablar la verdad al pueblo, que con eso ya, con eso te ganó. Así mismo. Ya. Vamos, Ré. Gracias. ¿Es esto suyo o cuando usted diga estamos aquí? No, 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 me he sentido... Porque este es un programa que aparte de que somos jóvenes que estamos aquí, muchos profesionales y adultos mayores disfrutan lo que es los osobrosos. No, 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 y en realidad, como te dije, desde que llegué aquí me he relajado. Mira que nosotros vivamos con un poco de estrés. Pídalo usted mismo ahí, hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Señores, vamos a ir, hasta el lunes.